Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy, Fernanda Martínez, estoy muy contenta de poder portar la corona en esta Expo Feria Nissan Perote 2017. Quiero invitarlos a que nos acompañen. Estará lleno de muchas sorpresas y eventos super padres. Está hecho con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Recibimos con los brazos abiertos a todos los peroteños, pero no tan solo a los peroteños, también a todas las comunidades y ciudades vecinas. Muchas gracias y los esperamos. Pues siempre he dicho que las ideas hay que llevarlas a cabo y las ideas cuestan. Y no importaba que aunque estuviera lloviendo, las cosas se tienen que llevar a cabo. Algunos mojados más que otros, pero aquí estamos. Es cosa de una hora, hora y media, y salimos de este gran compromiso, que gracias al alcalde hoy tiene la confianza en Pronover, en un servidor, Daniel Ferraez, y en todo mi equipo que hoy me acompaña, tanto de Grupo Aban Radio como de Pronover. La verdad es que estamos muy contentos. En estos 11 días vamos a poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestra pasión, porque sea una feria muy, pero muy interesante, con muchos eventos y con muchas sorpresas. También a la comuna de Perote y a todo su ayuntamiento que de alguna u otra manera nos han ayudado a realizar esto y nos van a ayudar. Estamos muy contentos, se los digo, se los repito. Va a ser una excelente feria, al menos con mucho corazón, con mucha pasión. Con lo que ven ustedes de aquí, es algo de que Pronover pone, donde pone los ojos, pues también pone todo su empeño. Y bueno, sin más ni más, me gustaría dar a conocer el cartel, donde estarán muchos de los grupos presentes en el Teatro del Pueblo, donde también estarán grupos y eventos en la Plaza de Toros. Tres de ellos son gratis. Y bueno, también el costo de la feria será de 20 pesos, ¿no? Y pueden participar en la rifa de un automóvil que está... Estaba aquí. Ah, quedó atrás, perdón. Sí, cierto, ahí está. Es ese, es ese que ven ustedes allá atrás. Ese sí es último modelo, porque es el último Zuru que sale. Ya va a salir el Zuru. Bueno, vienen coches nuevos. Pero bueno, se podrán llevar un Zuru 2017 a su casa. Quien tenga más boletos, pues tiene mayor posibilidad de llevárselo. O sea, no todos participan, todos los que compren un boleto. Hay eventos gratis en la Plaza de Toros, como son los Enanitos Toreros, como son los Caballos Pedro Domecq, como también la Escuela Taurina de Niños Taurinos, que se presenta el domingo 23, el domingo 24, perdón, que está muy interesante, porque son como los niños aprenden a ser toreros, grandes toreros. La verdad es que yo paso. Pues sin más ni más, este es el elenco que Pronover, que el Grupo Abad Radio y que todo el equipo que estamos hoy presentes, presenta para todos ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Muy buenas noches. Agradezco de manera personal al alcalde Miguel por confiar en Grupo Abad Radio, en Daniel Ferraez y en Pronover. No le vamos a quedar mal, vamos a sacar esto adelante. Con agua y sin agua ya dejó de llover, por cierto. Me falló porque muchos eventos que hago, la verdad es que he visto pasar muchos eventos, y los de la prensa no me van a dejar mentir que hemos presentado muchos eventos y el mero día se quita el agua, nos deja trabajar. Y eso es una gran bendición que nos permite trabajar de allá arriba a todos nosotros. Afortunadamente ya se quitó, ya nada más está la llovizna y bueno, nos permite trabajar y sacar esto adelante. Ya se fue ahí un módulo, pero bueno, ya hay que comprar una balastra. Muchas gracias, espero que les guste y lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. Primero, principalmente a Perote, a su gente y a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por venir. Con el tiempo, el nombre se fue derivando hasta convertirse en el actual Perote. Hoy, en el marco de su edificación más icónica y representativa, el Fuerte de San Carlos, cuna del heroico Colegio Militar. Vamos a conocer los protagonistas de la gran expoferia Nissan Sabo Perote 2017, fiesta y tradición de altura, que durante 11 días, del 22 de septiembre al 2 de octubre, harán vibrar a los asistentes. Viernes 22 de septiembre, en la gran inauguración con la banda de pop en español, Matiz. Y dejamos que la noche apagara, si dejamos nuestro ser un policía. Sábado 23 de septiembre, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con el grupo que le canta al amor, RIPPES. Sábado 23 de septiembre, Diversión para toda la familia, con el show de los enanitos toreros. Domingo 24 de septiembre, en el Teatro del Pueblo, el buen humor de Edson Zúñiga, el norteño. Y para los peques, el show de los Minions. Presentación de los Minions Toreros, demostración de equitación de la Asociación de Jinetes del Estado de Veracruz, en la Plaza de Toros, entrada gratis. Lunes 25 de septiembre, llega Faraón de Chicago, el Vardeño. Y el ritmo tropical de los Casper. Antes 26 de septiembre, llega desde la Sultana del Norte, el rebelde del acordeón, Celso Villa. Y el ritmo tropical con Mario Polo. No le hicieron nada, no le hicieron nada, no le hicieron nada. Miércoles 27 de septiembre, a tu casa. Y a mi casa, Viernes 28 de septiembre, el ritmo de la cumbia humana con Oscar Pagano, y su grupo jalado. Además, la voz angelical de Janet Guadalupe. Viernes 29 de septiembre, el grupazo Manolo. Gran roteo de medianoche con banda de Jeco Viva. Y así me fue contigo, corazón. Y Roberto Junior y su Vardeño. Aquí, 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 que la pasión se vuelva a pasar, este whisky calentura va a caer. Sábado 30 de septiembre, espectacular baile de feria, con la bandón, o no la clave nueva de Max Peraza. ¿Qué es más que sin ti, que a mí? Hace tiempo que tú, ya no vivas. Más de las noches, Aguarú de Ángel Pérez. Lucha libre del mundo, lucha libre, tripea y todas sus estrellas. Domingo, fin, octubre, recárgate de risa con los Mazka Brothers. Y los grandes éxitos de los Embers. El show ecuestre de los caballos, Pedro Tomec. 3 de octubre, la nueva imagen santanera, con Pepe Villar. Y el grupo azul, los vela. Tanto de la diversión de los juegos mecánicos, artistas y shows en el teatro del pueblo, el sabor de la gastronomía regional, actividades culturales, bailes y rodeos de medianoche. En esta ocasión, gracias al entusiasmo de la empresa Pronuver, y el patrocinio de Sado de Oriente, su curso al Perote. Un automóvil óptimo modelo, quedará como resultado de la diversión de más de 100.000 asistentes, quienes además de disfrutar, activarán la economía de la región. Bienvenidos y que viva la Expo Feria Nissan Sabo Perote 2017.